pero me acabo de ver a alguien no sé si me vio si me vio claro que sí que me vio como pueden ver si conoce contra el regreso aquí nada más y nada menos que el royal royal y vamos a vamos a volver después de un tiempito y es porque han metido un par de cositas nuevas y lo más notable es el pase de batalla de quien se lo habrán copiado este pase de batalla disculpen esto es una copia o sea esto es una copia barata baratísima pero literalmente del fortnite o sea gratis te dan monedas por simplemente te dan skins huevos lo puedes comprar pues puedes comprarlo gratis pero tienes que llegar al nivel de las 950 monedas no lo puedes comprar gratis definitivamente porque puedes hacer a ver son 100 200 300 300 nada más así que yo no lo voy a comprar porque me parece una pérdida de dinero ya para eso tengo batalla muerte que es el campo entrenamiento tenemos el modo solitario vamos a ir a probar un poquito en la batalla muerte a ver cómo funciona a ver si es un campo de entrenamiento normalito o lo que sea y ya veremos qué tal no vamos a probar un poquito este lugar gratis en los recuerdos si alguno le interesa se puede descargar está en steam el season pass cuesta 950 coronas no sé cuánto será eso pero asumo que 10 dólares es lo que más o menos me imagino bueno chicos por fin por fin entre una partida está dando bastante yo creo que hay poquita gente jugando no sé si fue que la idea del juego murió que puede ser porque estos juegos tienen que pegarse y la gente le tiene que gustar vamos si a la gente no le gusta el juego el juego no va a prosperar y yo creo que está muriendo poco a poco método tuvo como se está tardando más o menos unos dos o tres minutos en entrar a una partida no sé si que lo serve es tan lento si me pueden comentar al respecto si alguno de ustedes que está jugando así que vamos a hacer algo que normalmente hago me voy a intentar tirar lo más lejos posible voy a saltar más o menos por aquí qué asco porque estoy bugueo que es esto hola hello que me pasa estoy como si fuera a caer ya mismo es una tontería muy grande me parece ok super bugueado que bugue que maldito bugue en serio a ver qué hay aquí me voy de aquí o sea me voy pero me voy de aquí pero volando me voy de aquí pero lo más rápido que pueda o sea no quiero ni pensar en eso hay gente por ahí lo sé a ver si puedo lutear aquí me voy eso está luteado no quiero quedarme aquí porque me van a matar y lo sé a ver vamos a subir de aquí vamos a subir de esta gente hay gente ahí lo acabo de ver no tengo arma decente todavía así que ok ya tenemos ya tenemos algo por lo menos ok ya es algo es mucho pero si nos sirve para defendernos bienvenido sea me voy de aquí me voy a dejar lo más posible de aquí también voy a fijar rumbo a un lugar que no haya visto nadie por aquí por el simple razón de que quiero evitar a toda costa cualquier enemigo por lo menos hasta que consiga una mejor arma o vea están peleando de arriba pero por el momento no tengo demasiado buen luz así que vamos a evitar un poquito que les parece a mí me parece perfecto pero por aquí y vamos a evitar cualquier persona que intente cualquier cosita conmigo vamos a coger una espada por si acaso no creo que la necesite no, ballesta no creo que hay alguien por aquí me parece que lo escuché por un momento ahí estamos pociones de cura esto siempre viene bien y esto me lo voy a poner en el 1 dejo esto y me voy y nos vamos de aquí así como vinimos nos vamos a la escapadiña acabo de ver a alguien por allí así que vamos a escapar de él también estamos bastante bien sinceramente así que me voy en caballo que suele ser bastante ruidoso pero bueno por el momento creo que no tendremos problemas para huir creo que hay gente bastante ocupado buscando sitios no quiero ir a la forja tampoco así que vamos a rodear vamos a rodear las ciudades vamos a intentar movernos un poco a lugares más tranquilitos no buscar sitios que yo pueda lutear con tranquilidad no me voy a meter por ahí ya te digo yo que yo no me meto por ahí voy a rodear un poquito todo por el campo por aquí por aquí aquí es como un camino escondido en la montaña me gusta tampoco me voy a meter por ahí vamos a rodear un poco la zona odio que me pase eso que si estoy hundiendo el chip no puedo hundir eso estoy alejando un poco de la zona así que con cuidado por aquí vamos a intentar rodear un poco la zona ahí está la forja pero nadie la está usando por el momento vamos a huir un poquito por el momento yo creo vamos a pasar cerca de la casa solamente para ver si hay cofres eso está luteado así que vámonos vamos a lutear ahí arriba que yo creo que es una buena opción para lutear a ver si tengo todos los micrófonos todo puesto perfecto y vamos allá chicos vamos a intentar matar a alguien quedamos 31 personas y como le estaba comentando dentro del vídeo chicos han cambiado muchas cosas y yo me parece que es un cambio para bien voy a dejar el caballo por aquí por la sencilla razón de que necesito estar seguro de que nadie me escucho voypor subir un poquito el volumen del juego a ver qué tal esto ya lo lo... ya lo lootearon sin embargo no hay nadie eso es bueno por qui si la zona está looteada esto se puede convertir en esquirlas No sé por qué la gente lo olvida Yo lo suelo olvidar también bastante No lo digo tampoco haciéndome el más pro ni nada Yo lo suelo olvidar bastante Mira, revolver este mucha gente lo usa Me gusta esta zona por el simple hecho de que Estamos en el borde, voy a marcar el centro de la zona Para saber siempre dónde está el centro Lo bueno de esta zona es que puedes ver si te viene alguien de allá El problema es que los que vengan de allá van a ser súper armados Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es intentar huir Intentar escapar Y buscar una zona donde podamos tener el control Vamos a buscar gente Y ver si podemos matar a alguien que nos encontremos Quedamos 22, que tampoco quedamos mucha gente en la partida Así que Vamos a intentar buscar a alguien, pillar a alguien de espalda Darle un 4 Que le quita bastante vida Y luego ya veremos Luego ya veremos que promete la Que promete todo Esta va a ser como les dije En el intro voy a grabar la primera partida Que aparezca, pase lo que pase Esta es la primera vez que me puedo conectar a la partida La otra vez entré Pero en el lobby me buggeé Y no salí con el globo Que es un bug bastante común Así que voy a evitar la carretera esta Pero de verdad porque No me gusta mucho la carreterita esta Esta zona si me gusta Es una buena torre para snapear Así que me voy a quitar el caballo por aquí Y vamos para allá arriba Mira, mira, mira Acabo de ver a alguien No se si me vio Si me vio Claro que si que me vio En serio esta aquí ya LOL, what the fuck Hola Como llego tan rapido Ok Pues la primera partida Un fail épico Y el bravo llamo Bravo llamo Nada chicos Si quieren que vuelva a traer el Real Royale Y me vuelva a viciar Porque aparentemente el juego cambió o algo Y esta gente esta demasiado pro Dejen un like Dejen un comentario Y volvemos al juego Adios 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 Adios